Por más perros, mejor alimentados y cuidados en Colombia. Ringo. Bienvenidos a Mascotas Ahora. Hoy vamos a hablar de un tema clave para el bienestar de las mascotas. Se trata de la tenencia responsable. ¿En qué consiste? Aquí les contamos. La llegada de una mascota al hogar es sin duda uno de los momentos más alegres para los amantes de los animales. Pero lo que algunos ignoran es que se trata de un compromiso de amor incondicional para toda la vida. ¿Por qué? Explican los expertos que, por ejemplo, los perros, al igual que los seres humanos, tienen necesidades tanto emocionales como físicas. Y esto implica responsabilidades para sus propietarios y tenedores. Es decir, la llegada de un peludo al hogar implica una obligación de brindarle bienestar y los cuidados necesarios para su correcto desarrollo. ¿Pero qué quiere decir esto? Garantizarles una alimentación completa en nutrientes. Una buena salud son aspectos claves para lograr su vitalidad y energía, además de una esterilización consciente y una adopción de por vida. De no ser así, las consecuencias físicas y psicológicas para una mascota pueden ser devastadoras. Y más cuando se les abandona. Y precisamente sobre este punto las cifras son alarmantes. Según la Organización Mundial de la Salud, existen cerca de 300 millones de perros en todo el mundo, de los cuales el 70% no tienen hogar o están en condición de calle. Y en el caso de la capital del país, son más de 66 mil perros deambulando por las calles de Bogotá, según cifras del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal. Un panorama que nos debe invitar a promover un sentido responsable al momento de adoptar un peludo, así como una pedagogía en distintos aspectos, para que además de una tenencia responsable, sea un amor para toda la vida. Muy bien, y para hablar de este tema tan importante para el bienestar de nuestras mascotas, nos conectamos con Tatiana Aguayo, coordinadora de la Fundación Ruta Animal. Y arranquemos hablando, Tatiana, de este concepto de tenencia responsable. Porque a pesar de ser compromiso para toda la vida con nuestros peludos, las cifras de abandono, no solo en ciudades como Bogotá, sino en el mundo, son preocupantes. ¿Qué implica, Tatiana, una tenencia responsable? Hola, Juan Camilo. Sí, lamentablemente este es un tema que se repite más y más cada vez. Digamos que la tenencia responsable es un grupo de condiciones y compromisos que nosotros hacemos con nuestro animal de compañía. Entonces, son obligaciones que debemos tener con ellos, ¿vale? Entonces, por ejemplo, darle una buena alimentación, un espacio limpio, pasearlo, integrarlo a la familia, darle cariño, atención veterinaria, sacarlo a pasear. Bueno, obviamente no maltratarlo, nada de maltrato físico ni emocional, porque a veces se nos olvida que el tema psicológico también aplica en nuestros animales. Y también la libertad de expresar su condición natural como un perro o gato. Lamentablemente, en estos siempre se ve el tema del abandono y es algo que sigue ocurriendo. Y muchas veces tiende a ser por temas económicos. Puede ser, a veces dicen que por el nacimiento de un hijo, la más popular que es cambio de vivienda. Esta nos escribe en todo el tiempo, mira, me voy a cambiar de casa y no puedo llevar a mi animal de compañía. Por temas de comportamiento del animal, tal vez no le tienen paciencia o no existe el conocimiento para tratar este tipo de temática. Muchas veces, muchas veces, y esto pasa más tal vez en las zonas rurales, pero los nacimientos no deseados. Entonces, debido a eso, vemos casos en los que, no sé, la gata tuvo bebés y los meten en una bolsa y lo echan a un río, como para no lidiar con eso. O los dejan en la calle y eso hace que se recurra el ciclo de abandono y que los números de animales en condición de calle pues crezcan y crezcan. Digamos que, en general, estos son, diría yo, las razones por las que hay el tema del abandono. Sí, Tatiana, pero a esos factores, y hay un caso muy común, sobre todo en épocas como la Navidad, por ejemplo, cuando las mascotas, Tatiana, se dan como regalos, especialmente a los niños. En ese momento, ¿qué deberíamos tener en cuenta? Lo número uno es entender que los animales no son cosas. Entonces, no hay por qué darlos como un regalo. ¿Saben el tema del regalo? Pues, no, ya no. ¿Saben? No. ¿Por qué lo decimos? Porque traer a un animal a tu hogar trae muchas responsabilidades y es una decisión que no se debe tomar a la ligera. Entonces, muchas veces es que le damos al niño porque él dice que quiere un gatito hace rato y, bueno, démosle el gusto, como si fuera un dulce, ¿sabes? Y, claro, llega la familia, está un ratico, qué ternura, sobre todo digo, casi siempre son cachorros o gatos pequeños, ¿no? Qué ternura, la foto, el niño con el animal, ¿no? El mejor regalo. Y a los meses se dan cuenta que tener un animal es más complicado de lo que pensaban y no tienen los conocimientos o el espacio o la capacidad económica para cuidar a ese animal y los abandona. Entonces, no quiere decir que no hay casos donde han dado un gato a un perro como un regalo y ha funcionado, ¿sí? Hay familias muy lindas que seguro tienen al animal para siempre, pero en su mayoría no es así. Entonces, sí tenemos que pensar antes de dar un animal que es una decisión mucho más seria de la que piensan y que no debe ser una cosa impulsiva para satisfacer un momento de una celebración. Tatiana, pero hablemos, por ejemplo, de los perros en condición de calle, que luego forman parte de nuestra familia al momento de adoptarlos. ¿Qué aspectos debemos considerar antes de tomar esa importante decisión? Claro que sí. Yo digo que lo más importante es hacerse estas preguntas. ¿Tenemos tiempo para el animal? ¿Tenemos los recursos económicos para cuidar a este animal? Tenemos el conocimiento. Esa es otra cosa muy importante. Entonces, antes que nada, pues sí, nosotros totalmente sugerimos adoptar y no comprar. Lo chévere de adoptar y sobre todo a través de fundaciones es que estas fundaciones o hogares de paso conocen al animal que les van a entregar, ¿sí? Entonces, primero es, ah, bueno, y les van a hacer un proceso de adopción responsable. Mucha gente se queja de eso. Hay tanta cosa por un animal, pero la verdad es que es una vida y esa vida importa, ¿sí? Y entonces la idea es que esa convivencia con el animal sea exitosa y las probabilidades incrementan si se hace este proceso de adopción responsable. ¿Dónde les van a hacer todo este tipo de preguntas? ¿Qué conocimiento tienen sobre los perros o los gatos? ¿Van a poder hacerse cargo del animal si sucede un accidente y lo atropella un carro y se le partió la pierna, la pata? Entonces, todo ese tipo de cosas se las van a preguntar y son preguntas totalmente importantes que tanto ustedes como las fundaciones o hogares de paso tienen que tener en consideración, ¿vale? Entonces, si no tenemos tiempo para cuidar al animal, va a haber más problemas de convivencia, puede que les vayan a hacer más daños. Un perro o un gato no se debe dejar más de cinco horas solo, se sugiere. Si no pueden pagar sus temas veterinarios como vacunas, desparasitaciones, pues no lo tengan. Si no tienen un conocimiento previo, tampoco. ¿Por qué? Porque aunque uno al adoptar un animal va a ir aprendiendo a medida que está con el animal, siempre se dice que es mejor prevenir que lamentar, ¿no? Entonces, entre más conocimiento tenemos, más probabilidades va a ser que funcione, digamos, esa adopción. De todas maneras, tener en cuenta que ya una vez ustedes se comprometen con el animal, pues es para toda la vida. No es, ay, bueno, yo intenté y ya, no me funcionó. No, hagan todo lo posible para que esa adopción, esa integración de un nuevo miembro de la familia funcione, ¿no? Pero es que, Tatiana, además hablamos de un compromiso no solamente con nuestra familia, sino con nuestra comunidad. ¿Por qué? Tenemos también que entender que como seres humanos vivimos en sociedad. Entonces, solo para nosotros tenemos ya unas reglas que a veces están escritas y otras son simplemente, pues, de sentido común. Y al traer un animal, sea perro o gato, a nuestra familia, pues, también, digamos, adquirimos unas responsabilidades adicionales con nuestra comunidad, ¿vale? Entonces, por ejemplo, el tema tan básico como recoger las heces de tu animal. Pues, tú no quieres ir a un parque y pisar popó por todas partes. No quieres que tus niños vayan a jugar a los parques y vayan a estar rodeados de orinas, de popó. Pues, no, no queremos eso. Entonces, aparte de ser, digamos, una responsabilidad de sentido común, llamémoslo así, también es una ley. Si tú no recoges las heces de tu animal de compañía, pues, te pueden poner una multa, ¿vale? Entonces, por ejemplo, esa. También el tema de las vacunas. Existe, por ejemplo, la rabia. Existe en Colombia. No es muy común y afortunadamente es una enfermedad que está controlada. Sin embargo, es una enfermedad zoonótica. Significa que se puede pasar de animales a personas. Entonces, es nuestra responsabilidad al tener un perro o gato que lo vacunemos, sobre todo, contra la rabia, ¿no? Entonces, así vamos a evitar que pase alguna tragedia si llega nuestro animal a morder a una persona y, pues, que no vaya a tener ese tipo de enfermedades. Entonces, otra cosa súper importante es aquí en Colombia existe el tema de las razas de manejo especial, que las llaman también potencialmente peligrosas. Pero a nosotros no nos gusta usar ese término, sino de manejo especial. Significa que son razas fuertes que tal vez donde hay más como incidencia o más reportes de caso de agresividad. Sin embargo, no quiere decir que todas estas razas como los Doberman, Pitbull, Rottweiler, sean animales peligrosos. Sin embargo, bajo el código de policía hay unas reglas que se deben seguir y es sacarlos con bozal y con trailla para tal vez evitar que vaya a agreder a otro ser humano o algún animal. De todas maneras, esos bozales que ustedes les compren, pues, no pueden ser bozales donde ellos no puedan respirar y se sientan incómodos, sino bozales especiales donde ellos, donde estén protegidas la comunidad, pero ellos también puedan estar tranquilos. Entonces, esas son, digamos, tres cosas súper importantes. El tema del ruido, a veces eso es una cosa que se repite mucho en las propiedades horizontales o en los conjuntos y es que el perro ladra todo el día. Pues claro, uno no quiere vivir en un espacio donde tu vecino todo el día el perrito está ladrando. Eso lo entendemos. Entonces, ahí viene a ser, ¿tengo el tiempo suficiente para dedicarle a mi perro o a mi gato? Si no lo tengo, mejor no tengan al animal, porque ni el animal lo va a pasar bien, ni usted, ni sus vecinos, ¿vale? Entonces, digamos que esas son como cosas muy específicas que se me vienen a la mente en estos momentos. Pero la tenencia responsable, Tatiana, tiene un componente esencial y es el trato hacia estos animalitos. ¿Cuáles son los errores que acá no debemos cometer? Digamos que, a ver, claramente el no educar es un gran error. Entonces, muchas veces las personas piensan que tener un animal es solo tenerlo y ya. O sea, no, sobre todo el tema de tener un perro, un cachorro, lo debes educar para evitar ese tipo de malestares. Mejor dicho, que si tú sales al parque, no le vayas a saltar a todas las personas porque, digamos, le puedes saltar a un niño, lo puede hacer caer o a una persona mayor. Entonces, son cosas que no solo son para la comunidad, sino también para ustedes. Entonces, si ustedes educan a su animal con amor, con cariño y no con maltrato, pues la convivencia con ese animal será mucho más positiva y las probabilidades de que lo tengan para toda la vida incrementan. Entonces, esa es una de esas responsabilidades a las que ustedes se comprometen al adoptar o, digamos, a tener un animal de compañía. Siempre debe haber reglas consistentes con los animales. Entonces, que ellos sepan que está bien y que está mal. Muchas veces la gente piensa que deben pegarle al animal. Eso es mentira. Con un simple no y lenguaje corporal, ellos van a entender y repetir y repetir y repetir. Entonces, por eso digo que las reglas deben ser consistentes. Porque si tú le dices que no se puede subir a la cama o al sofá, pero un día, ay, bueno, hoy lo voy a dejar porque tengo ganas de arrucharme con él. Pues esos son un lenguaje confuso para el animal y va a ser más difícil que entienda cuándo sí, cuándo no. Pues no nos va a funcionar. Dejarlo solo demasiado tiempo es un gran error, como ya lo he dicho varias veces. Digamos que se sugiere que no se debe dejar un animal solo más de cinco horas. Y si, digamos, tienen que viajar o tienen que hacer, bueno, a todos nos pasan cosas en la vida que no estábamos planeando. Entonces, pues tener, no sé, un vecino, un familiar que pueda venir a estarse con el gato o el perro, que lo pueda sacar, que le pueda jugar. Entonces, todo ese tipo de cosas son muy importantes. Otro tema clave y que a veces no nos damos cuenta es el error de humanizar a los gatos y a los perros. ¿A qué me refiero con eso? Pues pensar que los gatos o los perros son como nosotros, mejor dicho, claramente son como nosotros en el sentido que tienen emociones, que tienen sentimientos, que les duele, que son almas, ¿sí? Pero el tema es que las necesidades de un gato y un perro no son las mismas que las de un ser humano. Entonces, el humanizar a los animales también es un gran error. Ellos tienen, deben tener la libertad de expresarse como seres vivos, como gatos o perros. Por ejemplo, un gato es inevitable que no rasgue los, puede ser, que no rasgue, punto. Entonces, ¿qué pasa? Va a rasguñarles los sofás, va a rasguñarles los tapetes. Eso no lo pueden evitar. Eso está en la naturaleza del gato. Pero entonces, ¿qué podemos hacer? Comprarles rascadores, comprarles gimnasios, darles opciones para que ellos puedan expresar esa parte de su naturaleza sin que nos vaya, digamos, a afectar nuestras cosas lindas, ¿sí? Entonces, esperar que el gato no haga eso, pues eso en cierta manera también es humanizarlo. Ay, es que yo le he dicho al gato mil veces que no lo haga, pero pues lo va a seguir haciendo. El ponerles vestiditos y cosas, sí, puede ser lindo y hay animales que se lo aguantan y se sienten tranquilos, pero también es entender que eso no es parte de su naturaleza y que probablemente le estás incomodando y que mejor no hacerlo, ¿sí? Que todo lo que nosotros hagamos con nuestros animales tenga una razón de ser. Entonces, bueno, si está lloviendo y quiero sacar a mi perro, bueno, pues sí, pónganle un impermeable. Eso va a hacer que el animal no se moje, esté más cómodo. Pero si solo quiero disfrazarlo de Halloween para que se vea lindo para un concurso y ustedes ven que el animal no la está pasando bien, pues no le pongan el disfraz, ¿sí? Esos son ejemplos de varias cosas que podemos hacer. Reducirles el ejercicio o, digamos, no sacar a los animales o no jugar con los gatos. Ese es un ejemplo, por ejemplo. A veces llegamos cansados a la casa, nos da pereza sacar al perro o pensamos que porque tenemos un gato no tenemos que pararle en muchas bolas porque dicen que son independientes. Entonces, sí, los gatos pueden ser independientes o más independientes que los perros. Sin embargo, tenemos la responsabilidad de estimularlos física y mentalmente. Entonces, hay que jugarles, hay que consentirlos, hay que tenerles espacios a menos porque ellos también necesitan expresar esa necesidad, por ejemplo, de cazar, ese instinto de cazar. Necesitan sacar energía al igual que los perros. Entonces, esa es otra cosa súper importante. Que los gatos también necesitan mucha atención, que a veces la gente piensa que no. Y, digamos, otra cosa súper, súper importante y un gran, ¿cómo se dice?, consejo que les doy es pónganle una placa a su gato y a su perro. Siempre, un collar con una placa. Es que mi gato no sale del apartamento. Entonces, ¿para qué? Entiendo. Las probabilidades de que se vaya a perder son mucho menores. Sin embargo, uno nunca sabe. Alguien dejó la puerta abierta, algo lo asustó, el gato se salió, se perdió. ¿Cómo vamos a encontrar a ese gato? Si les tenemos una placa, la probabilidad de encontrarlos son mayores. Asimismo, pues los perros, si los sacamos, si a veces los soltamos en los parques, algo los asustó, se escapan. Bueno, si tenemos una placa o un microchip o los dos, aún mejor, pues vamos a hacer que sea más fácil poder reunirlos con ellos nuevamente. Tatiana, ahora hablemos de la salud. ¿Qué responsabilidades adquirimos para garantizar su bienestar en este aspecto? Bueno, digamos que es súper importante, como ya hablé antes, el tema de la vacunación. No solo para, en contra de la rabia, sino también dependiendo si es gato o perro, cada uno tiene un esquema de vacunación que se debe seguir. Entonces, pues súper aconsejable, apenas tienen a su animal en su hogar, poderlo llevar a un veterinario y seguir con un tema de vacunación. A veces cuando adoptamos animales de refugios, ya vienen con algunas de las vacunas, que les van a entregar un carnet de vacunación, lo cual es otra de esas grandes ventajas de adoptar directamente de fundaciones y hogares de paso. Pero digamos, los gatos tienen la triple felina, los cachorros tienen la pupi. Bueno, digamos que es importante seguir estos esquemas para evitar que se vayan a contagiar de enfermedades potencialmente letales, como es el moquillo, el parvo, bueno, muchas, muchas enfermedades. Entonces, eso es algo muy importante. Por ejemplo, los cachorros, uno no los debe sacar a un parque si no están totalmente vacunados, para tener como un ejemplo. Importante desparasitarlos regularmente. También difiere un poco entre gatos y perros. Se dice que un gato de cuatro a seis meses. Los perros también, pero digamos que un perro al tener contacto con otros animales directamente en los parques y eso, puede ser recomendado hacerlo más seguido. Importantísimo tener una buena alimentación. ¿Por qué? Porque a veces pensamos que al comprar alimentos más económicos o no tan completos, bueno, pues nos estamos ahorrando unos pesitos, ¿no? Pero es importante saber que si ustedes invierten en una buena alimentación, las probabilidades de que más adelante se desarrollen otros tipos de enfermedades disminuye. Entonces, esa es una gran recomendación. Los chequeos veterinarios, ojalá anualmente, porque puede que nuestro animal se vea saludable, pero un examen, un hemograma puede decirnos que tiene una condición en el hígado, que no sabíamos, o en los riñones. Bueno, el tema de la higiene es súper importante. Nosotros en nuestras jornadas de esterilización por todo Colombia vemos que llegan animales con unas orejas sucias, animales que tienen, digamos, tenedor, porque nosotros también esterilizamos animales en condición de calle y pues claramente ese es un tema diferente, pero los que tienen tenedor y llegan y tienen unas uñas larguísimas o los oídos sucios, los ojos pichos, bueno, también hay que tener en cuenta que debemos hacerles limpiezas de oídos, cortar las uñas, bañarlos. A los gatos no, a los gatos no se debe bañar. Ellos mismos se acicalan. Solo se deben bañar si ocurre algo especial, como, no sé, se hizo popó en el guacal y se untó todo. Bueno, pues obviamente hay casos, pero en general los gatos no se deben bañar. Ellos mismos se harán cargo de sus baños. ¿Y por qué? Porque también vamos a evitar que si bañamos a nuestro perro le pueda dar infecciones en la piel. También hay que entender que no se debe hacer muy seguido. Entonces todo tiene como, es un poco más complicado de lo que pensamos. Sin embargo, con el tema, con, ¿cómo se dice? Como si nos preparamos antes de traer a este animal, pues vamos a saber todas esas cosas. Y pues digamos que para terminar, les sugiero que se consigan unos seguros veterinarios, porque sabemos que el tema de gastos veterinarios pueden ser muy altos. No todo el mundo los puede pagar si llega a pasar algo grave. Entonces, teniendo un seguro, pueden estar tranquilos de que su animal va a tener la atención necesaria y no van a tener que gastar mucho dinero de totazo. Sí, Tatiana, muy interesante. Y ya para terminar esa entrevista, ¿qué consejo sería clave para una tenencia responsable en cuanto al comportamiento de nuestras mascotas? ¿Qué debemos tener en cuenta? Yo digo que una de las, bueno, aparte de las tres preguntas que yo les dije antes es, ¿tengo el tiempo para hacerme cargo de mi animal? ¿Tengo el conocimiento para recibir a mi gato o a mi perro? Sí, tengo el tiempo, tengo el conocimiento y tengo los recursos, perdón. Esas son tres cosas que tenemos que tener súper presentes. Y también un gran consejo que yo les doy es, sobre todo con relación a los perros, muchas veces la gente elige dependiendo del look. Se ven lindos, o bueno, gatos también, pero sobre todo las razas de perros dicen, y ejemplo perfecto es, ay, es que el beagle es pequeño, entonces yo vivo en un apartamento, entonces yo creo que voy a conseguir un beagle. Y después resulta que el beagle es un animal que tiene mucha, mucha energía. Ladran un montón, y en general son animales que fueron criados para la casa, entonces necesitan espacios para correr, para sacar su energía, y la gente no tiene eso en cuenta, y digamos que en una época los beagles eran de una de las razas que más abandonaban, y creo que es por falta de conocimiento. Entonces siempre digo, más que el look del animal, más de cómo se ven, si me parece lindo o no, elijamos a un animal dependiendo de mi estilo de vida. Entonces, si somos una familia sedentaria, que no nos gusta tal vez hacer mucho ejercicio, salir mucho, pues tratar de encontrar animales que se adapten a ese estilo de vida, que no necesiten sacar mucho la energía, que no necesiten correr tanto, porque todos necesitan salir, y eso va a hacer que probablemente se adapten mejor a la familia. Vuelvo y repito, para nosotros súper, súper importante el tema de adoptar y no comprar. Estos son ejemplos ya si ustedes dicen, no voy a adoptar, quiero comprar, o quiero rescatar, pero un animal de raza que también existen, hay muchos animales de raza que también abandonan. Entonces es decir, bueno, aunque el gran danés puede que necesite más espacio por el tamaño, pero tienen una energía mucho menor que un beagle. Uno no pensaría eso, pero ese tipo de cosas hay que tener presentes. Y lo más importante que digamos se me ha pasado comentar en este espacio, es el tema de la esterilización. Nosotros como fundación, hacemos jornadas de esterilización por todo Colombia, y vemos la esterilización como la manera para reducir el abandono y la indigencia, y el maltrato de gatos y perros. Entonces ustedes como tenedores de gatos o perros también tienen la responsabilidad de esterilizar a su animal de compañía para evitar que nuestro país siga llenándose de casos tristes, donde el abandono es recurrente, donde el maltrato es noticia de todos los días. Entonces no solo va a ayudar al tema de salud del animal, porque tiene grandes beneficios, reduce las probabilidades de cánceres de mama, de cáncer de testículos, puede ayudar en el tema comportamental de los machos, en los gatos dejan de marcar. Entonces ese es otro tema tanto de salud como de tenencia responsable en general que tenemos que tener en cuenta. No podemos dejar que los animales se sigan reproduciendo indiscriminadamente, y aunque ustedes piensen que su animal que no sale, que yo siempre lo tengo con correa en el parque, vuelvo y repito, no sabemos qué puede pasar, tu animal se soltó, se perdió, y se empieza a reproducir en las calles. Entonces esas son las cosas que hay que tener muy en cuenta. Elijan un animal de compañía que se adapte a su estilo de vida, infórmense antes de adoptarse a gatos o perros, piensen si tienen los recursos para darles la bienvenida a su familia, y pues nada, siempre, siempre espero que consideren adoptar antes de comprar, y qué chévere que tenemos hoy en día el internet, métanse, investiguen, y eso va a hacer que la convivencia con su animal, ojalá sea para toda la vida. Pues Tatiana, gracias de verdad por acompañarnos estos minutos en Mascotas Ahora. Muchísimas gracias a ustedes por este espacio, y pues nada, también los invito a que nos sigan en redes sociales, Fundación Ruta Animal, cualquier pregunta que ustedes tengan, y duda que tengan con respecto a la tenencia de animales de compañía, con mucho gusto se las responderé. Ahora Ringo Premium es Ringo más Pro. Digestión avanzada. Ringo más Pro.